Yo me pregunto cuánto tiempo hubiera durado yo después de que tú hubieras conseguido lo que buscabas de los colombianos. Tus socios tienen historias cortas y trágicas, Miguel Ángel. Y pues digamos que yo decidí cuidar mi propio huerto. ¡Deja de hablarle a mis putos socios, carajo! Te gusta mucho Roma, ¿verdad? Te voy a crucificar, pinche gordo y feto, pinche payaso de mierda. Te voy a colgar como coche para que te vean tus nietos como te desangras en tu puto rancho. ¡No, me lo voy a quemar, cabrón! Pues yo creo que eso no va a pasar, fíjate. Miguel Ángel, la vida es un largo viaje donde los mapas los dibujan tontos. Y uno nunca sabe dónde salta la liebre. ¿Verdad?